Hola, soy Jaime Dávila Galván y te quiero invitar al proyecto de 60.000 árboles para Mexicali, proyecto que vamos a realizar en la primavera del 2022. Dentro del Comité Ciudadano de Ecología y Medio Ambiente de Mexicali, hemos trabajado en los últimos años intensamente por la reforestación de la ciudad y nos hemos echado a cuestas el compromiso deforestar Mexicali de una manera seria y de una manera intensa. Este proyecto de 60.000 árboles para Mexicali, aún y cuando sea en la primavera del 2022, nosotros estamos trabajando ya desde este momento en la logística. Se han sumado a este proyecto los colectivos en materia de medio ambiente como Verde Mexicali Verde, Mexicali Limpio, Todos Somos Mexicali, Fundación Élice, Compóstate Bien y los demás colectivos en materia de medio ambiente han manifestado su intención de sumarse a este proyecto. También diversas empresas de Mexicali se han sumado ya a este proyecto con apoyo. Actualmente estamos produciendo las 900.000 litros de composta que necesitamos para la primavera del 2022 para poder plantar estos árboles y que la composta sea un nutriente, fortalezca el suelo y retenga la humedad. En este gran proyecto vamos a hacer diversos eventos donde cada quien va a poder participar en la medida de sus necesidades. Desde aquella persona que se sume a donar árboles, empresas que se sumen, inclusive en aportaciones en dinero, en donativos, hasta que el ciudadano que diga simple y sencillamente lo único que pueda hacer es ir a recoger un arbolito y plantarlo en mi casa. Vamos a tener diferentes proyectos para la plantación de árboles. Uno va a ser en un par de áreas urbanas de impacto, otro va a ser forestando los parques públicos de Mexicali, pero el más importante es el que le hemos denominado Mi Casa es mi Pulmón, donde vamos a pedirte mexicalense que acudas a recoger tu árbol, lo plantas en tu casa, lo riegues y lo cuides. También vamos a iniciar con una Expo Verde. Tentativamente vamos a iniciar el día 12 de marzo con este evento donde vamos a invitar a los mexicalenses que acudan a la Expo Verde con sus familias, con sus niños. Habrá talleres, habrá algunas clases, habrá música. Desde luego tendremos diversos tipos de árboles composta y van a participar también diversos viveros de la comunidad. Ahorita estamos invitando a las personas, a los actores políticos a que se sumen. La semana pasada se sumaron la mayoría de los regidores de Mexicali, un diputado, y en esa semana se van a sumar los demás diputados de la actual legislatura. Y también el Ayuntamiento de Mexicali, mediante la Dirección de Servicios Públicos, ya se sumó a este gran proyecto. Así que, mexicalense, 60 mil árboles para Mexicali va a ser una realidad en la primavera del 2022. Muchas gracias. Gracias.